1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 3, 2, 1 Buscando la razón dentro de mi corazón Buscando un motivo más allá de la razón Donde eres los latidos del corazón Tenga la opción de tomar la decisión Y cambia las cosas de este mundo en corrupción Tú has marcado algo profundo en mi corazón Y no sé, me organizaste el interior Tú sacaste todos mis sentimientos Y no sé, cómo lo hiciste Cómo pudiste poner Ninguno de ellos salva Vamos para el cielo subiendo concreto Si tú no me crees Solo Cristo salva Solo el te puede dar la vida Dime tú qué vas a hacer Le darás la espalda O te acercarás a agradecer Posa el mundo para que puedas caser Ni su grandeza ni la muerte puedo conseguir Hay, 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 hay hay 4, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 4 Le canto a él Me gozo en él Me gozo en él Ya lavo a él Vivo para él Le canto a él Me gozo en él Me alabo a él Vivo para él Papar ¡Suscríbete al canal! Tú me gustó un trozo, tú me enamoraste, me tocaste el corazón Ya fuiste y mi corazón heriste Nunca quisiste volver Volver a salir del sol, solo te digo Que evites la tentación porque puede llevar tu vida a la perdición Y hoy te digo, recibe mi perdón Que no te vuelva a pasar lo que le pasó a la liga con Sansón Lo que le pasó a la liga con Sansón ¡Suscríbete al canal!